Cristina Pedroche revela detalles de su boda con David Muñoz Cristina Pedroche ha revelado algunos detalles sobre su próximo enlace con David Muñoz. Después de anunciar a Bombo y Platillo que estaban comprometidos, la presentadora y el chef tienen muchas ganas de darse el si quiero. Y según ha explicado ella en una entrevista para Locke, esto podría ocurrir antes de que finalice el año. Quiero casarme con David Muñoz, pero estamos esperando el divorcio, ha explicado la de Vallecas. Mientras tanto, tanto ella como el chef de Diverxo están inmersos en los preparativos del enlace. Eso sí, la colaboradora de Sapeando ha revelado que va a hacer una boda por lo civil y muy íntima, de ir a firmar y decir si quiero. Cristina Pedroche también ha confesado que no será necesario arreglarse demasiado para la ocasión. Por su parte, asegura que no llevará vestido de novia porque en su trabajo ya tiene que arreglarse demasiado a diario. Además, tampoco tiene pensado llevar tacones. David es de mi estatura, no quiero ponerme tacones y que él parezca más bajito. Por otro lado, ha explicado que mis padres están más que felices porque no se tienen que comprar traje, ni tienen que ir a la peluquería ni tonterías de esas.